Música Música Mipa, déjame decirte Mipa Porque cuando tu caminas se alborota la ciudad Mipa, eres toda sabrosura cuando pones tu cintura y te pones a bailar Mipa, Mipa tu me desesperas cuando mueven las caderas con tu lindo caminar Mipa, solamente despelo el día en que yo te diga mía Y por ser mía nada más Viva, solamente espero el día en que yo te diga Viva, por ser mía nada más Viva mi de toda la vida, por eso te quiero yo Viva, viva, déjame decirte Viva, porque cuando tú caminas se alborota la ciudad Viva, tienes toda su grosura cuando mueves la cintura y te pones a bailar Viva, viva, tú me desesperas cuando mueves las caderas con tu lindo caminar Viva, solamente espero el día en que yo te diga Viva, por ser mía nada más Viva, solamente espero el día en que yo te diga Viva, por ser mía nada más Mami, quiero decirte mima O si no mima Quiero decirte Mami, quiero decirte mima O si no mima Quiero decirte Moly, 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 vivo Mami, tengo que decirte mima Porque no hay palabra que te la escriba Mami, siempre te diré Por querer decirte mami Antes de pasarme sube la presión Me da fatiga Mami, como me castigas Mami, siempre te diré Por querer decirte mami Yo le tiro un piropo Cuando camina Pero ella no se caso A la nina Mami, siempre te diré Por querer decirte mami A mí me gusta mi apete Se me provoca Así quiero pensar Mis ansias locas Mami, siempre te diré Loca, loca, loca Por querer decirte mami Loca, 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 loca Mente enamorado Contigo la vida he soñado Mami, siempre te diré Por querer decirte mami Cómo baila, cómo baila Cómo baila esa muchacha tan suelta De que la noche se encuentra Mami, siempre te diré Por querer decirte mami Por querer decirte mami Cosas lindas, cosas buenas Mami, así vale la pena Mami, siempre te diré Por querer decirte mami Yo quiero tener a mima Yo quiero decir a mima Mima, siempre te diré Por querer decirte mami Mima, siempre te diré Por querer decirte mami Mami, mami, son de mi mamitita Mimima Mami, siempre te diré